Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato El largo, todo el tiempo me abre un perro y bajo En la orilla, yo en la brasa, yo ando de aquí pa' arriba Y la, cuando él sepa por la lusa maría Amigos son los que traigo colgando nomás Contados son los que me han demostrado su estimo y vivo Solo pa' mi familia Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato El largo, todo el tiempo me abre un perro y bajo En la orilla, yo en la brasa, yo ando de aquí pa' arriba Y la, cuando él sepa por la lusa maría Amigos son los que traigo colgando nomás Contados son los que me han demostrado su estimo y vivo Solo pa' mi familia Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato